¡Bienvenido! Unloven 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 De la misma manera pasamos a mesa de pastel para la cuenta 3, realizar el tradicional corte Arre pues Ana, 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 Ana. Ana, 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 Ana Ana, 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 Ana Ana, 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 Ana Ana, 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 Ana Ana A cambio de unos segunditos para ver como dice que así es señores y señoras, así que obviamente cualquier invitado que guste apoyar a este baile es más que bienvenido. Y ahora sí, ya tenemos al padre en el centro de la pista para comenzar eso que sigue, se llama la tanda, la tanda de la rosa. Amor, has decidido con el estilo en nuestra historia, yo no encuentro la manera de aceptarlo, déjame que no vayas, me está partiendo el alma. Amor, has decidido con la tanda, la tanda de la rosa. Amor, has decidido con la tanda, la tanda de la rosa. Amor, has decidido con la tanda, la tanda de la rosa. Amor, has decidido con la tanda, la tanda de la rosa. Consolí Vete una vez más, yo me toco orgullo Consolí Vete una vez más, yo te daría mi vida Es solo un tiempo de vivir sin ti, que ya no puedo más Yo sé, que tienes toda la razón, y que la culpa es mía Pero, aunque lo quieras tú, mis besos llevarás En mí, y muchas cosas más En mí, tan solo queda la ilusión de volverte a mirar Amor, tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu bonita cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir sin ti Al soñar despierto, te abrazar por ti Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volverte a ver Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu bonita cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir sin ti Al soñar despierto, te abrazar por ti Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo una vez más Yo te daré a mi vida Con solo una vez más Con solo una vez más Y ahora me conformo, y ahora me conformo Yo te daré a mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 Encontrar el amor otra vez Que cada uno estoy pagando El haber pensionado El amor que me da por una locura Que es contigo fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Un beso de pedirte al dedo Me invierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo Pensar que otro hombre Me estaré entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te quiero Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Por un beso de pedirte al dedo Te rodillas te pido Te ruego te digo Y dices contigo Que no te he olvidado Que te extrañen mis manos Te muero de calles Tu me quiero estar En las noches te advierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Y me lleno de miedo Pensar que otro hombre Que estarás entregando Tus besos, tu cuerpo Me lleno de miedo Y me lleno de miedo Te rodillas te pido ¡Gracias! 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 de tu canción preferida. Yo quisiera ser el agua con la que amabas tu ser, quisiera que le pusieras a mi cariño interés. Yo quisiera ser el aire, que te toque y no lo ves, para que me respiraras y estar dentro de tu ser. Yo quisiera ser una lágrima, de las que lloran tus ojos, no importa que resbalara y se secara en tu rostro. Yo quisiera ser lo mejor que tú decías en la vida, el verso más importante de tu canción preferida. Así es, mamacita. ¡Ay de mí! Que por un amor, aquello perdí. ¡Ay Dios mío, que alejó! Quisiera morir, quiero existir. ¡Ay Dios mío, que alejó! Y las mujeres nos bailan a samba, para bailar esto es una bomba, para besar esto es una bomba, para bailar esto es una bomba, y las mujeres nos bailan así, 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 así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y todo el mundo, todo el mundo, eso, hasta abajo, hasta abajo. Y las mujeres nos bailan así, 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 así Para bailar el besito, a bomba, y las mujeres lo bailan así Se va para bailar el besito, a bomba, para gozar el besito, a bomba Para bailar el besito, a bomba, y las mujeres lo bailan así Así, 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 así